...que juega para Gersic, Gersic que abrió para la Bessie, ya corre la Bessie, también corriendo para Margarlo, va Fernández, a ver Ezequiel, pasó González, el centro al área para Malinda, le pega el gol, San Lorenzo del Magro, dos, Colón de Santa Fe, cero, haciendo cosas malas, Malinda, San Lorenzo cuando acelera, lo pasa por...